Se trata del modelo KN95 Subulum fabricado en China. La Junta adquirió este lote a principios de abril y asegura que estaba certificado. Quiero dejar claro que el material estaba homologado y estaba con los certificados oportunos por las autoridades chinas. A finales de abril solicitaron al Ministerio de Sanidad analizar las mascarillas después de recibir quejas de varios centros sanitarios y las recomendaciones de los servicios de prevención. Nos dijeron que tenían dudas sobre la oportunidad y pertinencia y la capacidad y fiabilidad de esas mascarillas. Tras el resultado del informe se retiraron las 20.000 mascarillas y se inmovilizaron más de un millón del mismo fabricante aunque de otros modelos. Casado además hace un llamamiento a los profesionales. Cualquier profesional que considere que pueda haber usado este modelo por favor debe de contactar con sus servicios de prevención de riesgos laborales. Esto es muy importante. La consejera asegura que no se trata de una negligencia. Si fuéramos negligentes evidentemente esto no lo estaríamos haciendo. Evidentemente no hubiéramos hecho esta comprobación y hubiéramos dicho bueno pues adelante. Y anuncia que estudiarán las medidas oportunas a tomar con esta empresa.